¡Hola! ¡Vamos a hacer pescado cubano con calandrata! Tienen cuanta gente ahí pescando y hay más para allá. Este pedacito aquí está vacío. Esto está aquí, eso que ven aquí es el malecón. La salida del túnel, la chorrera en 1830. Aquí vinimos a ver, a pasar un rato más bien, pero no creo que pesquen nada. Estoy poniendo una plomadita aquí, en la misma garampita esta, intentando añadirle peso porque hay mucho aire y no me camina casi bien. Miren esto, esto que ven aquí, esto estaba lleno de churres oxidados y se lo regalaron y él lo limpió y entonces ahí se ha ido creando. Miren lo que creo. Puedo decirle que esto es de una fervita de pelo mía. Y esto es de una pulserita de colores, de las que te ponen cuando entran a los lugares y ahí miren el invento que él hizo. Pero si funciona, vamos a tener que patentarlo. Esta es una costa aquí, mala. La profundidad está para allí donde están en el mercado. No creo que ellos se bajen. Están esperando que baje el aire o que suba la marea que está allá para la suerte de la noche. Me enseña tu invento. Esto es de un cortaguña que se rompió. Esto no sé ni qué cosa es. Pero entonces él cogió esto del cortaguña y los anzuelitos y lo unió y hizo esta cosa. Entonces yo no sé qué pescará él con eso. Pero bueno, pesca los guaros. Con esto es con lo que más nosotros pescamos. Ahora porque nos regalaron la vara, pero... No, ahorita vamos a pescar con eso. Siempre hemos tirado con carrete con esto. Y esto también lo inventa Joven, miren, le explico. Esto que ven aquí es un tubo de plomería. De esos de sanitario. Y él le va dando calor y le va dando la forma. Y entonces... Este era el que siempre usábamos. Entonces después le regalaron esto. Que viene con el hilo, pero se les gastó y él lo cogió y lo regaló. Esto que él tiene en la mano. ¿Cómo es que se llama? La raya. Hay un chiquito en el aire. Se vea en la orilla. El grande no viene hasta la orilla donde la marea está bajando. Y cuando la marea sube, esto empieza a irse. Y a veces lo hemos visto, porque tú lo has visto conmigo bien. Cuando pasan las sardinas, cuando pasan los... Mira, parece que él cogió algo. A ver. No, no cogió nada. Fue que se le trabó el sedal. Se le trabó ahí. Es que eso está muy bajito. Ya hay mucha piedra. Se le trabó. Se le trabó... Se le trabó... Se le trabó desde que se partió. ¿No? Ya Ya Está trabado Miren, no lo perdió Si no le pones Este plomo va a ser por gusto porque hay mucho aire Estás muriendo en el cielo ¿Esto es lo que tú vas a tirar? Pero esto es cartón ¿Qué es lo que tú vas a tirar? ¿Qué es lo que tú vas a tirar? ¿Qué es lo que tú vas a tirar? Vamos a ir a la sal de la sal Echa calambraca 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 Que asco Calambraca que yo le eché sal porque la guardé Y entonces voy a coger los casos que es más chiquito que van a ir No es más chiquito Ya se pico en la punta ahí Calambraca ¿Qué es lo primero? Calambraca ¿Qué es lo único Agaja de tirar y lo acaba de perder Enseña a Titi Ese pellejo de pollo Lo embarró en cada traca Lo he pescado con pellejo de pollo ¿El pollo no? ¿O les gustó o se cayó? Nosotros fuimos a Santa Fe ayer buscando las carnadas, las calandracas de río, de mar, de arena Porque hay tipos de calandracas Y entonces no había Y estamos aquí intentando pescar algo Con lo que sea Pero el problema es que parte de la pesca Es una buena carnada Si no tienes una buena carnada, el pescado no pica Este está piscando con la atarraya Y le tiró un pescadito A Llobe Para que Para que se lo ponga Este está vivo Miren un arco héroe Primero es que veo que cogen algo Miren esa cara Les diré que está dronando Y este está pescando una balsa Oh, no está pescando y está haciendo otra cosa Cada vez se pone más feo Miren, miren Cómo está eso ahí Miren cómo está eso ahí Todos esos son tiñosas Porque el agua que va a caer Y miren cómo está esto negro Miren qué rico está ese balcón Ustedes se imaginan despertarse ahí todos los días en ese balcón Con esa vista así Y este sonido Cogió y caminó por todo esto y fue para ir Ahora si suena algo Yo voy a ver qué voy a hacer con este carrete De qué forma voy a brincar de ahí hasta aquí Miren lo que pesco Lo que ven ahí es una ofrenda No hay pescado pero hay pollo Bueno, con cuántas cosas hay que batir El viento, los malos utensilios, la brujería No hay pescado Pesca la cubana Y lo más triste es, déjenme decirles fuera de juego Es que hay personas que dependen de ese pescadito Se está haciendo de noche Llevamos dos horas No, salimos Llevamos tres horas aquí Y no hemos pescado nada Así que Ya yo estoy cansada Y él está ahí todavía Ya se cansó Menos mal Porque tengo hambre De madre Le tocó el apagón a la gente del Vedado Fíjense que hay una que otra lucecita Por suerte esta gente para acá Si tiene luz Pero los de enfrente Sin luz Ahora sí voy a despedir Así que Chicos, esto ha sido todo La verdad es que me aburrí un poco Y nada Hasta el próximo video Adiós Gracias.